Exploda mi quietud Rompo tu comodidad Voy en camino al rouge Y no me pienso desviar No quiero romper tu corazón Quiero romper las ruedas No quiero romper tu corazón Solo quiero bailar con ti Voy a agrandar el sur Envuelve mi soledad Mi mente vuela en blue Se prendió fuego mi paz Ya me bajé de la cruz Y te pusiste a jugar Pecados tengo mi short No quiero disimular No quiero romper tu corazón 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 Gracias.